La Caja de Seguro Social tiene aprobado, dentro de su presupuesto para la provincia de Chiriquí en el 2022, una asignación para culminar la construcción de la nueva Policlínica de Boquete, una importante obra para este turístico distrito. En esta asignación presupuestaria, que ya se nos puso en línea a partir del día lunes, aparecen los recursos para reiniciar los trabajos en la Policlínica Ernesto Pérez Valladares de Boquete, que es una de las obras muy esperadas por la comunidad. De igual manera, se aprobó un presupuesto para iniciar los estudios de diseño de la moderna Policlínica Especializada de David, una obra que se construirá en los terrenos donados por la familia Hidalgo. También se puso en línea el presupuesto de inversiones para dar el inicio, en este caso, la fase B, que es Planos y Estudios de Impacto Ambiental, etc., de la nueva Policlínica Especializada de David. Caja de Seguro Social